Quería que en el pod de hoy mencionásemos por lo menos y humildemente diésemos la enhorabuena a uno de esos personajes auténticos, con todas las letras, de esos tipos que yo personalmente cuando los conozco, no personalmente, sino cuando conozco su historia, me vuelvo fan y se vuelven para mí referencias. Y es el gran, único y maravilloso Marcelo el Loco Bielsa, que es un entrenador de fútbol que ahora mismo está otra vez aquí en la picota. Se está hablando mucho de él porque hará escasamente una semana, cerró con su Leeds United, un equipo de la segunda división inglesa al que lleva entrenando casi dos años va a hacer ya, cerró el ascenso a la primera división, proclamándose campeón de su segunda. Entonces quería hablar, creo que es un tema muy relevante, muy bueno hablar del gran Bielsa, del Loco, porque su historia y quién es él es maravillosa. Y aquí se me viene, el Loco Bielsa. El Loco Bielsa es un tipo que es una referencia para mí. Bueno, tú lo conoces, ¿no, Guidi? Por supuesto. Yo solo tengo una pregunta. Dime, dime. Te voy a lanzar y ya luego saltas tu speech. Lanza, lanza. ¿Cuántas vidas habrá amargado ese señor para conseguir subir a primera división? ¿Cuántos cadáveres hay por el camino? ¿Qué cabrón eres? No, a ver, tronco. Es de gratis. Vamos a contar la maravillosa historia del equipo de segunda división que ascendió a primera gracias a Marcelo Bielsa. Cuéntate el infierno que hay ahí detrás, amigos. Mira, te voy a contar, Guidi, porque aquí otra vez estamos hoy tú y yo muy combativos. Guidi, porque te voy a llevar la contraria. Otra vez. Y te voy a decir por qué, ¿ok? Te voy a decir por qué. Exacto, para eso estamos. Porque seguro hay gente de los dos lados. ¿Por qué te voy a llevar la contraria? Pues porque Bielsa es uno de esos tipos del mundo del fútbol del cual casi todos los que estuvieron, especialmente bajo su mando, pero en general, en el entorno de un club, del cual siempre hablan positivamente. Esto es un tema a tener en cuenta. Te voy a decir más. Él es un tipo que es muy, muy, muy querido. Los que le quieren, Bidi, te estoy hablando de gente tan variopinta como puedan ser, yo qué sé, Guardiola o Muniain, por ponerte dos ejemplos. O Fernando Llorente. Muchísima gente, Bidi. Ya, bueno. Vale. ¿Qué pasa? Que es un entrenador, Bidi. Vale, sí, me pones el caso de Fernando Llorente y ahora te voy a dar otro caso también, que es el de Hernán Crespo, que es uno de esos casos que le hacen maravilloso, pero claro, que le hacen, pues, una de esas personas que no son para todo el mundo, que no caen bien siempre. Es lo que pasa con genios locos como Bielsa, que no caen bien a todo el mundo y que polarizan. Hay muchos que le dan asquete y hay a muchos a los que les parece un referente y un tipo top. ¿Qué pasa? Que es un tipo muy extremo, es un loco, obseso del fútbol. Entonces, eso genera que haga la mayoría amigos, pero también haga algunos enemigos, porque cuando eres de esa manera, obviamente, siendo entrenador, tienes una plantilla de entre 25 y 30 futbolistas, pero jugar solo juegan 11, Bidi. Eso significa que la mitad no están jugando, que la mitad no están haciendo lo que más les gusta y su pasión a lo que dedican su vida. Entonces, obviamente, es inevitable que te vayas a granjear enemistades. Y eso les pasa a todos. No hay un solo entrenador al que todo el mundo respete, al que todo el mundo aprecie al 100%. Por ejemplo... Bueno, pero hay formas y formas, y lo sabes. Y precisamente las de Bielsa no me parecen a mí las... Pues cuéntame por qué no te parecen. La diplomática, ¿no? Porque Bielsa, hay muchas entrevistas de muchos jugadores en las que hablan de cómo les coge y le dice, ven, ven pa' acá, pajarito. Les coge aparte y él les se va contando con precisión suiza, punto a punto, el por qué sí y por qué no. Van a jugar. El por qué juegan o no juegan y el por qué han hecho las cosas mal o las cosas bien. Bien, si tienes tiempo, y invito desde aquí hasta la audiencia, quiero que se pongan porque se filtró a la prensa el discurso, la charla que da Bielsa a los jugadores del Athletic de Bilbao tras perder el segundo título de esa temporada tan buena que al final acaba no tan bien del Athletic de Bilbao en 2012-2013 cuando llegan a la final de la Europa League en la que el Atlético de Madrid los devasta con un Falcao inconmensurable y luego pierden también la final de la Copa del Rey contra el Barça, creo que es. Entonces, en el vestuario de esa Copa del Rey les da una charla de como 8 o 10 minutos en la cual, con serenidad, Bidi, pero con precisión y sin ambajes y sin prebendas, les dice el por qué él cree que se han equivocado, el por qué él cree que lo tenían cerca y no lo consiguieron, etcétera, etcétera. Luego, yo ahí te lo dejo. Este es uno de los puntos que quería dejar claros, pues eso, Míticos del Loco. Un tipo obseso, un tipo que vive, respira, come, cagamea fútbol. Tío, Bidi, una anécdota muy mítica es que cuando llega el Athletic de Bilbao, al día siguiente ya está hablando con los futbolistas de toda la temporada pasada porque se ha visionado los 38 partidos de la última liga. Cuidadito, ¿eh? Otra anécdota mitiquísima. Hace como dos años, Bidi, estaba en una rueda de prensa y para poner un ejemplo de otro tema que estaban hablando ya en el Leeds United, coge y habla de su caso con Hernán Crespo y empieza a contar cómo él, como seleccionador argentino, le dijo en un momento dado algo que creía que le valdría a Hernán Crespo pero que él sentía que era mentira y como consecuencia cree que luego a Hernán Crespo le hizo más mal que bien y le coge y le pide perdón, acaba diciendo. Y quiero que sepan que esto no es solo una anécdota para explicar la cuestión de la que hablábamos sino que también desde aquí quiero pedirle perdón a Hernán Crespo porque yo no lo he olvidado y sé que le dañó y que le hizo sentir mal. Veinte años después se acordaba todavía de cómo había ido su historia con Crespo, la selección de 2000, 2001, 2002 y le pedía perdón. O sea, para que veas la locura que pasa que claro, esa selección hubo mucha polémica en 2002 porque no ponía juntos a Crespo y a Batistuta, etc. Bueno, ahí te doy todos los detallitos. También hay entrevistas de Kili González, de Óscar de Marcos en las que cuenta esto que te he comentado antes. Cómo ellos creían que habían hecho en la sesión o en el partido un trabajo espectacular y que se encabronaron cuando les llamo de mala manera para hablar con ellos y luego después de explicarle en esa charla pormenorizada todo lo que él había visto y por lo que creía que lo habían hecho mal, les acaba convenciendo y acaban diciendo, tienes razón míster, lo haremos mejor la próxima vez. Eso está ahí para que lo veas, eh, Bibi. Luego es un tipo que es un obseso, es un loco con todas las letras y por eso tiene ese apellido. Otro dato que me parece maravilloso de Bielsa, Bibi, que esto no lo sabe a lo mejor tanta gente, es que su carrera discurre de la manera en que discurre entrenando equipos tan dispares como puedan ser la selección argentina o el Lille de Francia. O el agarrar un equipo con el perfil que tiene Bielsa de entrenador top y conocido, agarrar un equipo en la segunda división inglesa, ¿sabes? O sea, imagínate que Guardiola coge un equipo de la selección de la segunda inglesa, Bibi, que ha ganado mucho más que este hombre, pero es un técnico que está ahí en el top. ¿Cómo lo verías eso? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Exacto. ¿Por qué elige estos proyectos tan variopintos? Porque para Bielsa, uno de los elementos fundamentales desde el principio de su carrera es el trabajar con lo que hay, con lo que tienen, con la cantera de los clubes, ¿sí? Esto lo vemos desde el principio, desde su primera aventura como entrenador, ya en sus 26-28 años cuando empieza a entrenar, con Newell Solboys. Él decide que quiere ser entrenador, fue futbolista vamos a decir mediocre, defensa duro, o pasa la bola o pasa el tronco, y entonces enseguida se dio cuenta de que quería ser entrenador y se puso a ello en su club en el que más había jugado, que era Newell Solboys. Cuando va, le dicen, el gran Carlos Timoteo Grigol, que entrenó al Betis, le dice después de una ponencia en su rosario natal, le pregunta a Bielsa, ¿qué debo hacer si quiero convertirme en el mejor entrenador que pueda ser? Y no tengo ninguna experiencia y soy muy joven. Le dijo, agárrate un equipo de Pides, coge un equipo de las inferiores y trabaja todo lo que tú quieres como técnico con esos muchachos jóvenes, desde esa edad, hazles que evolucionen hasta convertirse en profesionales. Y dicho y hecho, Bielsa, al día siguiente se fue a hablar con Jorge Grifa, mítico atlético, que en su momento llevaba todas las categorías inferiores de Newell, y le dice, quiero entrenar, ¿qué equipo me puedes dar? Y le da el equipo de los caetes de 14 años. Para ese equipo, Bielsa, en sucesivos años, se recorrerá como 25.000 kilómetros todos los veranos, por lo ancho y alto de la geografía argentina, buscando talento. Y se trae a jugadores que luego eran top, como sean el propio Mauricio Pochettino, Berizzo, Guardiola, o sea, Guardiola, Batistuta o Lunari, que luego se convertirían en jugadores top, los tres primeros especialmente. El gringo Heinze también, en fin. Y monta un equipo con estos jovencitos, va ganándolo todo y se hace un nombre como entrenador de inferiores, hasta tal punto que le eligen para dirigir a Newell's a principios de los 90, y mezcla a estos chavalitos que coge con 14, que ya tienen 18-19. Sí, que sube a 11 tíos. Sube a 11 tíos, exactamente. Cuando es contratado como primer entrenador del primer equipo, se sube a 11 canteranos, los cuales, varios de ellos, se ponen a jugar desde el minuto uno. Especialmente su pareja central es Pochettino Berizzo. Berizzo jugamos porque ese equipo mezcla muy bien la juventud con la veteranía, porque hay otros tipos consolidados como el bueno del Tata Martino. Mitiquísimo, que ahora es entrenador de no me acuerdo qué selección y que fue entrenador del Barça. Gana dos torneos en Argentina y, bueno, pues continúa su historia. Se va a México, donde hace con el Atlas de Guadalajara lo mismo. Trabaja más con la cantera que cualquier otro entrenador que pueda llegar a un club y que lo que quiera es el éxito ese a partir de fichajes y de jugadores. Esto creo que es algo que le honra y que ya le hace un entrenador, para mí, aquí arriba. En ese Atlas de Guadalajara saldrían internacionales a los 3-4 años, ya cuando Bielsa se ha ido, internacionales de México que ocupaban la mitad del equipo. Estamos hablando de Jared Borghetti, del bueno de Rafa Márquez, Pavel Pardo, etcétera. O sea, que tiene ese éxito o pone ese esfuerzo tan importante y tan único en la base del club, que para mí es muy importante. Esto hace como consecuencia otro punto muy importante del bueno de Bielsa, que es que cambia clubes y jugadores para siempre. Ponte en internet jugadores hablando de Bielsa, presidentes hablando de Bielsa, o presidentes no tanto porque, claro, ha salido tarifando de la mayoría de los clubes, que es el último punto al que quiero hablar. Pero el hecho está en que pones eso en YouTube y te van a salir conversaciones, entrevistas, etcétera, etcétera, de comentarios de futbolistas y futbolistas y futbolistas, aficionados, periodistas, etcétera, hablando de la sabiduría y del poder de entender el fútbol y de cambiar aspectos en la mente de aquellos que están involucrados en el juego, que tiene Bielsa. Muy pocos entrenadores tienen eso, Bibi. Por eso es uno de los favoritos de Guardiola también, porque para Guardiola era muy importante, es muy importante esa característica, esa manera de cambiar clubes. Hay muchas declaraciones. Me vi, por ejemplo, un par de documentales antes de este episodio del Leeds United, en el que salen hablando hasta el presidente del club de fans del Leeds, que tiene ahí un pub típico, que es el típico inglés Gorderas ahí, diciendo lo único de él. Cuando va a un club, siempre vive en el lugar más modesto que pueda vivir. En Argentina, cuando la entrenó, o en Chile, vivía en la ciudad deportiva, en una habitación de las que llevaban los chavales que se concentraban con las inferiores. En Inglaterra vive en una casa de un barrio de clase obrera. Le importa todo una mierda. Lo único que quiere es que la casa siempre esté lo más cerca posible del estadio. Del campo, ¿no? Del estadio. Del lugar de... Exacto. Otra de esas cosas que a mí me encantan y que por eso le hacen tremendamente único. ¿Qué pasa? Que, claro, Bielsa tiene un gran, vamos a decir, punto flaco. Y es ahí con lo que quería ponerle el lacito a la historia de Bielsa. Y es que produce, por esta intensidad, por esta obsesión y esta locura, produce un desgaste muy importante en todos... En los jugadores. En todo el mundo, Biddy. Bueno, en todo el staff. ¿Qué coño? Exacto. Exacto. Vamos, es que si te pones a analizar un poco de cómo se ha ido de los sitios, lo que más veces ha hecho es irse él de motu propio porque se sentía agotado a nivel emocional y futbolístico y no podía dar más a ese equipo. Y se marcha él. Pero claro, luego hay casos en los que sale tarifando porque discute con la directiva. El caso de Chile se acaba yendo porque cae un cambio en la presidencia y Bielsa dice que él había venido con un presidente y que como ese presidente se va, él se va. Y se fue con todo el país rendido a él. Y se pira. Se pira también del Olympique de Marsella porque le hacen un regate con la renovación del contrato y le intentan rebajar el sueldo a sus ayudantes. Se marcha del Lazio, que entrena solo cuatro días o dos días, porque él se compromete con ellos a entrenar si le traen a siete fichajes concretos, que luego resulta que se entera a los cuatro días que no se lo van a traer. Coge y se pira. Y me cago en el contrato que diría el fío Basile. Me cago en el contrato. Y aquí no pasa nada. En el Lille se va del club porque los dirigentes no le dejan viajar a darle la despedida final a un amigo suyo en Chile que se estaba muriendo de cáncer. Cuando le dicen que no, Bielsa les dice, toma peineta y se va a Chile. Cuando vuelve, le cesan como entrenador. Entonces es un tipo que en el Athletic no le renuevan porque pese a que tiene esta temporada en la que están a punto de acariciar la gloria, de montarse en la gabarra, los bilbaínos al final no gana nada y luego la segunda temporada sí que baja el fuelle, los jugadores parece como que pierden un poco pues el... La Fénel. La Fénel, claro. Exacto. Y esto es algo que te dice siempre también mucho Guardiola. Que él lo dijo en el Barça, lo dijo en el Bayern, que en un momento dado siente que no puede sacar más de los jugadores o que ha exprimido mucho la situación y se pira por eso. O sea, hay Guardiola, es que cuenta, hay un documental, que siempre lo menciono yo aquí el maldito informe Robinson, pero hay un documental en el informe Robinson buenísimo, un episodio que es sobre el loco Bielsa y sale Guardiola contando la historia de cómo él le admiraba ya de jugador y cuando decide convertirse en entrenador se va con, creo que es con Manel Estiarte, se va ahí a Rosario, al campo donde vive Bielsa, que vive en una casa de campo así modesta. Y Bielsa le acoge y le tiene, pero de tres días que se tira en su casa y van para una tarde. Le dio una masterclass, ¿no? Entonces, por eso Guardiola es también tan fanático y Guardiola tiene tantos elementos de Bielsa. De hecho, le dio, le halagó esta semana pasada cuando ganó la, cuando se certificó que subía primero con el East United. Así que, nada, quería mencionarlo aquí, quería que la gente conociese un poco del loco Bielsa porque es de esos tipos del fútbol, a lo mejor menos conocidos, lo conoce cualquiera que sepa un poco del fútbol, se le suena el nombre y lo ha visto, pero a lo mejor no tenían tantas ideas de estos detalles. Pero es un tipo auténtico de esos que daría un ojo de la cara, daría un órgano vital por traerle al pot y simplemente decirle, maestro Bielsa, cuénteme cómo ve el fútbol y dejarle que hable, tronco, porque es un tipo maravilloso. Yo siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados, el que cruza el jardín, lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña las flores, ¿me entiendes? Obviamente, yo ya sé que esto es filosofía barata dicha por un argentino que tiene la oportunidad de expresarse, ¿me entiendes? Pero yo creo en ese tipo de cosas, yo creo en que hay que valorar lo merecido y hay que soslayar o al menos no endiosar aquello que no se obtuvo merecidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!